Escribo primero mi verso de acero, no tengo remedio, quiero ser sincero, enumero Dame una pausa, dame una pista, de tus problemas, escribe una lista, del mínimo al máximo Sans acabó, voy sin temor, buscando salida, sin rima no hay vida, sin pena no hay vida, inspira Mundo de hoy, Mago de Oz, murió Jacob, murió Fight Dog, se murió Bowie, se murió Roja, Necanor vive, Lebrero vive, aunque está muerto, nadie se muere del todo presiento, enumero